¡Hey lecheros! Estoy en la Amazonía y esa anaconda no es peligrosa. Pero tranquilo, no pasa nada, solo fue un besito. ¡Qué linda mi anaconda! ¡Oh! ¿Qué es eso? Es un jaguar y quería robar mi leche. Pero ni el jaguar pudo con el poder de la leche. ¡Toca pescar algo! ¡Oh! ¡Algo picó! ¡Wow! ¡Es un pescado enorme! ¿Qué será? ¡Ah! ¡Maldita sea! Solo es un cocodrilo. Y se está haciendo el duro. Hasta mi sobrinito fan de Barbie pudo con él. Pero toca enseñarles el real poder de la leche. ¡Leche suprema! Y aquí está el pescadito. Es un cocodrilo de 1,50 m. ¡Hey lecheros! Estoy en la Amazonía y encontré una anaconda enorme en esos pantanos. Medía 4,50 m y no fue fácil de traer. Pero he visto algo en el agua. ¡Leche acuática! ¡Era un cocodrilo de 1,20 m! ¡Qué hermoso parece un dinosaurio! ¡Oh! ¡Qué tierno! ¡Una raya gigante! ¡Leche de amor! A ver que se siente su aguijón gigante. ¡Oh! 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 ¡Pero que tengo superpoderes! ¡Esa piraña me quiere dar un besito! ¡Oh! 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 ¡Qué rico besito! ¡El lecheros estoy en la Amazonía y por fin encontré otra anaconda enorme! ¡Muchachos! ¡Uh! ¡Aquí está! Anaconda de 5 metros. ¡Miren qué gruesa! ¡Qué gruesa! ¡Gigante pero... ¡Dios mío! Esa anaconda inofensiva no estaba muy feliz. ¡No como ese cocodrilo! ¡Mire esa hermosa sonrisa! ¡Esos pantanos siempre están infestados de cocodrilos! ¡Miren esos ojos brillando! ¡Están por todos lados! ¡A ver si podemos pescar uno! ¡Infelizmente no conseguí uno! ¡Por qué conseguí dos! ¡Nadie se escapa del poder de la leche! ¡Miren esas ranas dardo venenosas y mortales! ¡La verdad no tenía muy buen sabor! ¡Esa planta sí que sabía rico! ¡Mire qué hermosa quedó mi espalda! ¡Mi primer tatuaje! Bastante grotesca la cita. ¡Algo le mordió a mi amigo! Tranquilo, no pasa nada. Solo fue un besito. ¡Yo también quiero un beso! ¡Me mordió! ¡Wow! ¡Una marca de amistad para siempre! ¡Pero él es mi mejor amigo! ¡Es mi gatito! ¡Gatito! ¡Leche! ¡Maldito! ¡Esa ranas me está diciendo dónde está la anaconda! ¡Y para eso necesito mi mascarilla de gusanos venenosos! ¡Pero ese insecto es aún más venoso! ¡Es una cuaracha de agua gigante! ¡A ver a qué sabe esa galleta! ¡Ah! 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 ¡Qué rico me la clavo! ¡Wow! ¡Esa chica qué valiente! ¡Qué horror! ¡A las chicas les ponen felices las serpientes grandes! ¡Pero esa es mi serpiente! ¡Es una pequeña anaconda pero yo busco la de 10 metros! ¡Tiene reflejos arcoiris en el cuerpo! ¡Esos caracoles gigantes son comestibles! ¡Leche! ¡Se asustó! Mi amigo quiere atrapar a un cocodilo Ha fallado con un pájaro Toca enseñarle ¡Leche aérea! Acá está el pescadito A ver qué sabe la oruga más dolorosa del mundo Creo que no fue una muy buena idea ¡Oh! ¡Una rana dardo mortal! Las tribus usan su veneno en la punta de sus flechas ¡Mira esa boda arcoiris! ¡Está increíble! ¡Y casi me vuelve ciego! ¡Nos vemos mañana! ¡El lechero estoy en Venezuela! Y ese anaconda macho anda bastante travieso Solo se equivocó de presa Esas aguas turbias esconden bastante vidas Así que toca atrapar algo Pero maldita sea, solo consigue un caimán blanco Son los más comunes Así que toca castigarme Tranquilo, no pasa nada, ya conocí peor Esa víbora de Botrops es muy rara y muy venenosa Pero esa araña mortal es aún más venenosa Así que todos ya saben ¡Leche! Esa arana te puede matar en cuestión de segundos Las tribus usaban su veneno en las puntas de sus flechas Esa tarántula es dócil y suave como un peluche Acá está el insecto más agresivo del mundo Dice que su veneno es el peor del reino de los animales A mis serpientes les encanta darme besitos Nos vemos mañana para más leche Acá tenemos la famosa araña balanera en posición de ataque Un falso movimiento y estoy muerto ¡Mira esas tres lagartijas! ¿Cuál te parece la más tierna? ¡Oh wow! ¡Qué serpiente más linda! ¡Lechecito! ¡Oh, qué hermosa! Esa araña estaba embarazada Literalmente los huevos en la boca Y para mí los insectos y la cara ¡Eh lechero! Estoy en la Amazonía y quiero una anaconda de 10 metros Pero ese caemán me está mirando feo ¡Casi me muerde! Mi editor quiere un beso de la piraña Creo que no fue una muy buena idea Pero seguimos buscando en aguas turbias Y una anaconda vino a saludarme en la orilla Y mira, ¿no te parece muy tierna? Esas ranas dardo mortales no tenían muy buen sabor Hay un pez enorme bajo esa agua ¡Leche suave! Ah, al final es un caemán blanco ¡Oh, qué es eso! Es un oso hormiguero Y andaba bastante juguetón Encontré bastantes saltamotes carnívoros espinosos Pero esa es una boa arbórea Es una constrictor que ahorca sus presas Así que no tiene veneno Igual que esa cría de anaconda Esa te puede romper el brazo ¡Oh, algo se está escapando! ¡Ven acá, maldito! ¡Leche! ¡Ah, fallado! Así que toca castigarme ¡Oh, un ave! ¡Leche! Fallado como pajero Mira esa mano jugosa y frondosa de mantis o haga seca Pero no era nada en comparación de ese insecto palo de 50 centímetros Pero después de varias horas pude encontrar un bebé anaconda ¡Qué linda! En esa cena pasó algo un poco inusual ¡Oh! Me dolió un poquito Pero toca relajarme Todos los cocodrilos de la zona son mis amigos Hasta mi sobrinita se atreve con ellos ¡Oh, guau! ¡Miren qué lindo animal! Es un oso hormiguero Parece inofensivo Pero te puede desgarrar la piel con sus garras Esa serpiente tenía tonalidades arcoiris Ese monito es muy tierno Estaba buscando leche ¡Oh, y tú! ¿Qué haces? ¿Leche? Esa rana me va a decir dónde está la anaconda de 10 metros ¡Maldita sea! Se escapó Miren cómo todas esas abejas se animan por la leche De hecho, todos los animales intentan huir del poder de la leche ¡Elechero! Estoy en la Amazonía Y encontré la anaconda más grande que nunca he visto antes Mide por lo menos 6 metros y medio Pero estamos buscando la de 10 metros Esos cocodrilos pensaban escaparse mientras estaba comentando mi video Así que le tocó guiarme hasta la anaconda de 10 metros Algo me está molestando en mi boca Es un escorpión y es muy venoso Toca hacer mi mascarilla de gusanos venosos ¡Qué rico! Pero tú, ¿a dónde vas? ¡Leche suprema! Ese pescadito no está muy feliz Mire, es un cocodrilo australiano El más mortal del mundo ¡Me cago en la puta! ¡Wow! ¡Qué hermosa boa arcoiris! ¡Wow! ¡Casi me agarra! Ese sapo gigante me da mucha pena ¡Oh, mire! ¡Un bandido! ¡Leche! Es una iguana verde que no puede escapar del poder de la leche ¡Oh, mire esa boa! ¿Sabes cuál es? Es una boa arbórea Pero es la más común Esos altamontes carnívoros son los más agresivos del mundo Y altamente caníbales ¡Y casi me muerde! Esa tarántula venosa está lista para comer cualquier insecto que se hace ¡Eh, lechero! Estoy en la mayoría Y esa anaconda aprovecha los primeros rayos del sol En esos pequeños pantanos puede haber anacondas enormes ¡Wow! ¡Qué hermosa serpiente arbórea! Es la famosa boa esmeralda Leche de ataque Cuidado a los huecos ¡Ok! ¡Wow! ¡Oh, mire! Esa tarántula está enorme Igual que ese sapotorro ¡Leche! Tenía complejos de gato Ese animal quiere hacerme su bocadito Oh, felizmente solo era un caimán blanco No puedo creer lo que acabamos de encontrar Es una boa arcoiris Esas boas de colección son muy raras Igual que ese urutau Y la noche hacen Pero esa ave se vino en la mano de mi amigo Esa mantis macromantis es la más masiva del mundo ¡Oye, y tú! Leche suave No me mue... ¡Aaah! 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 ¡Por dios! Ese saltamón de carnívoro se portó muy mal Está castigado Mira esa mano jugosa y frondosa de ranas mono A ver por qué la gente se emociona con la hormiga bala ¡Aaah! ¡Hey, lecheros! Estoy en los llanos de Colombia Y ese caimán blanco parece estar un poco molesto Y es porque llevamos cuatro días sin encontrar la anaconda de 10 metros Pero sorpresa, sorpresa Hay una serpiente entre mis piernas Era una anaconda de 4 metros que quería darme un beso Así que la llevé a bañarse conmigo ¡Qué rico! Las serpientes son muy buenas nadando Acá tienes el ejemplo con esa boa emperadora Acá tenemos la rana arbórea más grande de toda América Es una filomedusa muy interactiva Encontré la pesadilla de muchos Es un hilo de tarántulas y parece que todas tienen hambre